No hay que llenarse de orgullo No hay que vestirse de viento, ni que vestirse de viento No hay que llenarse de orgullo De este mundo nada es tuyo Y allá por los elementos Sube ni bajan las nubes Y la desbarate el viento De este mundo nada es tuyo Allá por los elementos Sube ni bajan las nubes Y la desbarate el viento Ariles y más ariles Ariles voy por las nubes Yo te quise mi güerita Ahí te tuve, ahí te tuve Isa marinero, Isa Isa para la encenada Yo también fui marinero De agua dulce y salada Y en la sombra de una palma Y en la puerta de un convento Y en la puerta de un convento Y en la sombra de una palma En la sombra de una palma Y en la puerta de un convento Y en la puerta de un convento En la sombra de una palma Me puse a pensar con calma y me vino el contratiempo y el amor que llega al alma no se borra ni un momento.